Gracias, señor presidente. ¿Considera la Junta de Castilla y León que ha sido coherente la toma de decisiones desde que las comunidades autónomas asumieron la gestión de la nueva normalidad? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Gracias, señor Igea. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Gómez Urbán. Mire, señor vicepresidente de la Junta de Castilla y León, son ustedes un peligro para esta comunidad. Y no lo digo yo, lo dicen sus datos, lo dicen las cifras de su gestión, que nos hablan de desidia e inacción a la hora de tomar decisiones y de falta de coherencia y eficacia cuando las toman. El pasado mes de junio se firmó en esta comunidad un pacto por la reconstrucción de Castilla y León. Un pacto impulsado por nuestro portavoz, Luis Tudanca, por responsabilidad y lealtad con los castellanos y loneses. Y casi tres meses después, ¿qué han hecho ustedes? Pues confirmarnos que cuando se trata de no cumplir los pactados son ustedes unos expertos. Y miren, ahora vamos a hablar de amigos, subvenciones y aficiones. Porque el pasado 10 de septiembre el Consejo de Gobierno otorgó una subvención directa para la Fundación Toro de Lidia. Y yo me pregunto, ¿dónde están las subvenciones directas para las compañías culturales pequeñas? ¿Dónde están las subvenciones para esas familias que tienen que hacer frente a comprar dos mascarillas diarias para que sus hijos puedan ir al colegio? ¿Dónde están esas subvenciones para que los profesores no tengan que costear ellos el gasto de las mascarillas FPP2 que tienen que llevar para dar clase? Pues mire, se lo voy a decir yo, ¿dónde están? En ningún sitio. Porque cuando se trata de proteger a los más vulnerables de esta comunidad, ustedes siempre dan una larga cambiada. Y mire, ahora vamos a hablar de incoherencia. Más incoherencia. ¿Recuerdan el 1 de septiembre? Ustedes determinaron el paso a fase 1 de tres municipios. Valladolid, Salamanca y Aranda de Duero. Y mire, por lo que respecta a Valladolid, ustedes al decretar ese paso a fase 1, se suspendieron todo tipo de conciertos en aire libre. En aire libre, algunos programados en Valladolid, con un aforo para 5.000 personas y aforo máximo de 500 y al aire libre. ¿No vamos a discutir esa medida? No lo vamos a hacer. Pero es que ¿sabe qué pasa? Que esa misma semana, esto es Ríos Sopin, atestado de gente a 3 kilómetros de aquí. ¿Qué pasa, señor consejero, que en esta comunidad tenemos un virus selectivo? En unos sitios sí y en otros sitios no. Mire, yo no le voy a hablar de 4.000 ataúdes delante de ninguna consejería. ¿Y sabe por qué? Porque a nosotros lo que nos hubiera gustado es que usted hubiera hablado de 4.000 respiradores en perfecto estado, de 4.000 rastreadores, de 4.000 contratos para profesionales sanitarios. Sí, esos profesionales sanitarios a los que ustedes han maltratado y siguen maltratando. Porque ¿sabe qué pasa, señor vicepresidente? Que desde que ustedes se hicieron cargo de la gestión de esta nueva normalidad, los contagios en esta comunidad no han parado de crecer. El pico más alto el pasado fin de semana en Castilla y León. ¿Y qué han hecho ustedes? Lo que hacen siempre, eludir responsabilidades. Ahora resulta que es que la culpa es de la gente. No, miren, los que gobiernan son ustedes. Los que tienen que tomar decisiones para proteger a los castellanos y leoneses son ustedes. Señoras, por favor. ¿No quisieron gobernar a costa de todo y de todos? Pues gobiernen. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Bueno, he intentado tomar nota de todas las cosas que he dicho, pero ha sido tal torbellino que es difícil. Mire, hablan ustedes de qué hemos hecho desde la entrada en la nueva normalidad. Pues gestionar. Mire, nosotros entramos en la nueva normalidad, usted lo sabe bien, debería saberlo, con la tasa de seroprevalencia más alta de toda España. Y ahora estamos en la incidencia acumulada, los octavos y los no menos. Eso es gracias a que hemos gestionado, a que hemos tomado decisiones para bajar la incidencia. Eso es lo que hemos hecho, gestionar, tomar decisiones. A veces criticados. Usted me habla del pacto. El pacto, este viernes vamos a dar cumplimiento de él. Se han iniciado el 83% de las medidas. ¿Sabe qué medida no se ha iniciado en el pacto, por ejemplo? Pues mira, aquella en la que firmamos ustedes y nosotros que íbamos a pedir que los ayuntamientos pudieran utilizar sus remanentes. Esa no se ha cumplido. Pero creo que no ha sido culpa nuestra. Mire, mostrarle a usted de ayudas a la Fundación Toro de Lidia. Mire, la Fundación Toro de Lidia y los toros de Lidia son un sector económico importante en la comunidad. Supongo que usted no tendrá ningún inconveniente en ello. Han estado inactivos durante la inmensa mayoría de la pandemia. En el sector cultural hemos hecho todo lo posible por mantener la actividad donde se ha podido. Lo que nos parece poco racional es que cuando hay dos ayuntamientos con una incidencia acumulada muy alta, demos el mensaje equivocado de que puede haber unas fiestas que no puede haber y que se acumule gente en la calle y que se produzcan, como se han producido en otros territorios, episodios de contagio masivo pornofiestas. ¿Qué hemos hecho entonces nosotros? Gestionar, tomar decisiones. Es lo que hemos hecho. ¿Qué ha ocurrido con respecto? Bueno, ha dado unas cifras que, claro, lo de los 4.000 respiradores supongo que es un error, ¿verdad? 4.000 respiradores es una barbaridad, no tiene ningún sentido. Lo de los 4.000 respiradores pues también se lo voy a pasar con un error, porque usted no tiene por qué saber las cifras, porque gestionamos nosotros, afortunadamente. Si gestionasen ustedes, pues con estas cifras sería un problema. Y lo que hemos hecho ha sido cumplir con nuestra responsabilidad con coherencia. Ser solidarios con el Gobierno de la Nación, ser solidarios con los ayuntamientos, no montar bronca, no generar polémicas inútiles y conseguir que esta comunidad, que tiene efectivamente ahora un problema, como lo tiene todo el país, como lo ha tenido Aragón, gobernado por ustedes, como lo ha tenido La Rioja, gobernado por ustedes. Y nosotros, en esos sitios, en vez de hacer lo que hacen ustedes aquí, ¿qué hemos hecho? Lo que esperamos de ustedes. Que sean solidarios, que ayuden a la población y que eviten esta bronca inútil, inútil, que no nos lleva a ninguna parte y que lo único que hace es desgastarles a ustedes, a ustedes mismos. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias.